Una clase de obediencia básica para perros que son mascotas de alguien, es un curso en el que se aplica básicamente los conocimientos básicos de comportamiento animal, de aprendizaje animal y la comunicación entre el humano y el perro para mejorar la relación humano-animal. Un perro que está bien manejado por su dueño, que tiene una buena comunicación con la persona, va a ser un perro que puede vivir una vida más feliz, va a ser un perro mejor controlado, más disciplinado, mejor portado y le va a dar a su dueño más satisfacciones. Y desde luego el objetivo de esto es que el dueño esté feliz con su perro y no lo suelte, no lo abandone, no lo sacrifique. Muchos de los problemas de los perros mal educados o con problemas de comportamiento es que el dueño se harta de ellos y le abre la puerta y el perro se va, o simplemente lo lleva al veterinario para que lo sacrifique. Entonces esto es una medida para que las personas conozcan mejor a su animal, le saquen más jugo, lo quieran más y el perro pueda vivir con ellos toda su vida, no tenga que cortar la relación por un malentendido entre ellos. Es un curso abierto al público en general y a la comunidad universitaria, es dirigido al dueño del animal, no es un curso para formar entrenadores profesionales, es un curso para que el dueño del perro entienda a su animal y se comunique mejor con ellos. Entrenamos nosotros, el instructor por ejemplo, el instructor educa al manejador y el manejador educa a su perro. Ahora la semana de instrucción, pero la única forma de que esto funcione es que cada pareja, o sea cada perro y dueño, trabajen toda la semana repitiendo los ejercicios que se le ponen en fin de semana y entonces hay avance. Hay gente que no viene más que el fin de semana, los perros no avanzan prácticamente nada. La gente que trabaja todos los días o por lo menos cinco días a la semana, se ve un avance mucho mayor. Entonces es un curso semanal, pero la actividad es diaria. La gente debería trabajar con su perro unos 15 minutos de entrenamiento hasta media hora. Once semestres impartiendo este curso aquí en la facultad, este es el onceavo y cada semestre se abre. Sí, de hecho lo que se les enseña son ejercicios básicos de obediencia. El perro esté bien educado, siempre es importantísimo que estando en un parque lo tengan que hacer el perro controlado con la correa. De lo que hacemos básicamente es que el perro aprenda a convivir con uno. Son ejercicios de control y de comunicación. ¿Cómo lo hago para que el perro se quede quieta? Porque ella sabe lo que significan mis señales, me entiende a mí, yo lo entiendo a ella. Por ejemplo, si estuviera rascando ahorita la perra, yo no le daría ninguna orden porque o se rasca o me hace caso. Es un perro, primero es perro. Si tiene que rascarse, me espero, ya que se acaba de rascar, entonces le doy una orden. Porque yo entiendo a mi animal. Es el fundamento de esta clase, que la gente entienda a sus animales y se dé a entender con ellos. Un perro joven aprende más rápido y aprende más fácil. Pero un perro adulto, incluso perros viejos, aprenden algo y mejoran mucho su vida. Porque aprenden los dos, aprende el dueño y al aprender el dueño es más paciente, es más consciente y al perro lo respeta más. Y el perro que aprende, aunque sea obediencia básica, sabe cómo controlarse. Entonces, aún perros de edad avanzada pueden aprender. Aquí hemos tenido cursos de perros, en los cursos de perros muy viejos o muy jóvenes. Aunque siempre es mejor, por bienestar de las personas, que el perro empiece joven.